8 de la mañana con 5, me dije sí, no, miren las cosas que pasan, tienen que tener todos los negocios cámaras de seguridad prácticamente. Las cámaras están ayudando mucho, recuerden que las llantas también que se roban de los vehículos, sirve para detectar, digamos, antisocial. Bueno, una ayudita por lo menos genera para la policía. Eso justamente, señorita Anabel, señorito Ronico, gracias a usted y a su empresa, no porque, dame esta oportunidad, ay, estoy necesitando ayuda, por favor, estoy vendiendo cosas, yo estoy necesitada, yo he estado por necesidad, hago lo que sea, le cuento. No, cálmese, señora. Buenos días, señora, mucho gusto, en lo que vamos a ayudarla, por favor. Lo que pasa es que tengo a mi hijo enfermito, el pobre está con moquillo. Sí, no, es que pasó, no ves la campaña de vacunación y todas esas cosas, mi perrito está con moquillo, le cuento. Bueno. Mi perrito es el que está con moquillo. De esta manera, cálmese. Mi marido, ¿sabes qué? No te voy a juntar plata, el pobre, le están debiendo plata en el trabajo. ¿Y dónde trabaja su marido? Juegane por voy. Ah. Así es, ¿verdad? Entonces, por favor, yo lo que sea, hago por plata. ¿Cómo es eso? No, no, no. No, no, señora, no es necesario que usted se desvista, por favor, señora, no, no, no. Vendo leche, vendo leche. Ah, ya. El suicidio, lo estoy vendiendo, la leche. ¿El qué? El suicidio. El suicidio, no, el suicidio. El suicidio. Eso, yo vendo leche. Bueno. Ay, Anabel, yo le he visto más pintura, mire, también si quiere, estoy vendiendo sostenes también. No hay batalla. No hay batalla por si desea, de repente, a lo mejor ahí pone, necesita más campita ahora, ya, digamos, le puedo vender. Don Ronico también, mire, para usted, si también está necesitando. ¿Qué trabajo? Don Ronico, para que la gente no le vea la pelona, mire, también le puedo usar los lentes. Así la gente se distrae en las gafas y ya no lo van a estar molestando. Y ya es como que no saben quién hay detrás, me gustaron las gafitas detrás. ¿Qué le parece? Ay, Anabel, también, mire, para mí mismo. Cuidado, señora, cuidado. Venga, cuidado. Tengo zapatos para vender, mire, ¿qué le parece? Zapatos lindos y hermosos. Y justo mi número, como si yo lo hubiera elegido. Exactamente, también, mire, estoy vendiendo. Oiga, señora, ¿cómo guarda tantas cosas? ¿Dónde le entrará tanto lo que uno dice? No, es que le guarda. Si desea, también le estoy vendiendo celulares. Vendo, todos son chinitos, pero igual sirven, funcionan de buena manera, digamos, ¿no? Oiga, señora, pero tiene mucha mercadería, ¿no? Sí, yo distribuyo, hago lo que es comercio, me dedico a eso, pero no me está yendo bastante bien, digamos, ¿no? Por ejemplo, zapatos de un solo par, lamentablemente, me están llegando, me llegan los dos pares. Ah, ¿y con uno qué voy? Bueno, pero escúcheme, es raro esto, ¿no? Sí. Pero lo importante es que usted trabaja. Trabajo bastante. Eso es lo bueno. Así es. ¿No? Hay otras personas que cuando hay la necesidad, en todo caso, van y roban, y eso es injustificable. Ya me voy a ver si lo va a llevar entonces ya, por favor, porque si no... Oiga, pero... ¿Cómo si lo va a llevar? ¿No se lo voy a comprar porque me parece una buena mujer usted? Así es. Aunque hay veces que dicen que uno ahí anda circulando por otros lugares, pero no soy yo esa. Ah, no, no. ¿Cómo no soy yo esa? La que usted estaba diciendo del video. Ah, la que llegó, yo periodista. Ah, no, no soy esa yo. Yo soy otra persona, va a disculpar, no, yo soy comerciante, digamos, ¿no? Oiga, medio raro que con bolsillo del vestido abajo, ¿no? Exacto. Escúcheme, señora. ¿Usted dónde estaba el día de ayer o antes de ayer? Yo estaba en una farmacia justamente, ¿no? Fui ahí a visitar a una prima que tengo. ¿Y esta leche? Esta leche es de la cosada para que no le haga daño. No, ¿de dónde la sacó? De aquí, pues no vio, mira. No, 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 si se queda ahí ni me di cuenta que... Pero le están escribiendo, mira usted. Ay, caramba, chico. Pero acá le están escribiendo. Escúcheme, ¿de dónde, de dónde sacó este teléfono? Este lo saqué del bolsillito que tengo aquí en un cuarto. No, ¿de dónde? No, pero ¿de dónde tiene esta mercadería? No, ¿esto es legal lo que está haciendo usted? Es la distribuidora Kenchui. No Kenchui nada. Escúcheme lo que vamos a hacer, presidente. ¿De dónde sacó usted los productos para poder venderlos? ¿Por qué tiene un solo zapato? Porque así llegan, lamentablemente, los chinos son así, todos los zapatos usan para economizar. Yo no es que quiera ofender a la señora, pero no es normal que una mujer tenga todos esos bolsillos ahí como si fuera un bolso debajo del vestido. Ya el bolsillo no lo tiene, y discúlpenme que la toqueteé un poquito, el vestido no tiene bolsillo. Quiere decir que hay una bolsa debajo del vestido. ¿Le parece buen ejemplo esto que está haciendo usted para la gente que está mirando? ¿No será usted la del video cuando...? ¿Sabe que ya yo estoy empezando a sospechar de verdad? Exactamente. Prefiero que confiese ahora. Yo también estoy sospechando, ya lo veo mucho tiempo este solo para que no esté todavía no, ¿verdad? Ya está bueno, yo también sospecho, le cuento. No, nadie las entiende también, no está solo. Yo en ese tema la entiendo, señora, pero esa es otra cosa. Ah, mira vos. No, 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 señora, si usted tiene que... Me cansaré pues entonces. Bueno, es hora, mijito, ya. El punto no es ese, Anabel, el punto es que esta señora está sacando productos de abajo. ¿De dónde sacó eso? La señora que estaba en las cámaras hace un momento, ¿no será usted? Pero es por mi perrito, ya le dije, está mal el pobre. O sea, usted es la señora que está haciendo esto. Sí. Qué bárbaro, señora. Qué bárbaro. ¿Sabe qué es lo que tiene que hacer usted? Reflexionar. ¿Ponerse algo en el pecho? No, que no hacer flexiones, reflexionar. Señora, escúchame, usted se va a quedar aquí con nosotros hasta que venga alguien de seguridad y luego va a estar compartiendo con usted para que usted pueda hacer su declaración. Ya, señora, ¿qué se queda? Ay, se lo está tomando el escoso. De aquí, señora, vamos con eso. Señor, o sea, con esto retengámosle a la señora. Señora, quédese aquí con nosotros, todo va a estar bien. Usted tranquila, ya. Tranquila usted, señor. Pero le puedo vender tiempo también para usted. No, tranquilo. Vamos, 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 llame, por favor, llame, llame, llame al 110. Ya, señora, tranquila usted.